Si quieren saber cómo desmaquillarse rápidamente, no se pierdan este video. Siempre le he dicho que para mí la parte más importante de una rutina de skin care es cómo te desmaquillas y cómo te limpias la cara. Entonces encontré esta marca que me tiene enloquecida que se llama Kinex Beauty, que tiene aguas micelares y tiene toallitas desmaquillantes. Lo que me encanta es que es una marca que deja la piel muy suave, es rápido y además es ecológico. Así que hoy les voy a demostrar cómo con Kinex Beauty se puede desmaquillar la cara durante todo el día. Por ejemplo, a mí la mañana no me encanta enjuagarme la cara con agua de la llave, porque he encontrado con el agua de la llave altera el pH de la piel y además no es agua tan limpia. La que he encontrado que me gusta mucho utilizar es Kinex Beauty Pure, que es un agua micelar que me gusta, les voy a decir por qué, porque limpia muy bien la piel, la refresca y también prepara muy bien la piel para lo que sigue. Es una preparación para el maquillaje o las cremas, los sueros o lo que se vayan a aplicar. Una duda muy recurrente que tenemos en The Beauty Effect es, ¿está bien hacer ejercicio maquillada? Es bien importante que antes de hacer ejercicio se desmaquillen muy bien y limpien toda la piel para que la piel realmente pueda respirar. Así que me gustan mucho estas toallitas que son Last Night Home de Kinex Beauty y lo que me gusta mucho de las toallas es que son unas toallas que realmente te quitan todo. Te quitan el rimel, te quitan la base de maquillaje, las sombras y van a ver cómo la piel queda muy limpia y muy hidratada. Después de hacer ejercicio es bien importante retirar el sudor, porque el sudor tiene un tipo de sales que a la larga te pueden provocar puntos negros, te pueden provocar granitos, acné, rojeces. Es bien importante limpiar ese sudor. Para esto me gustan mucho las toallitas de maquillantes Kinex Beauty Pure, porque esta toalla lo que va a hacer es que va a remover el sudor de una manera digamos como gentil y removerlo y la piel va a quedar muy hidratada y muy limpia. Y también lo pueden complementar perfectamente bien con el agua micelar Pure. Entonces van a ver cómo la piel va a quedar limpia, respirando y también súper hidratada. Otro punto, si van a regresar a su casa y van a salir en la noche, que están regresando del trabajo o de una comida y van a salir en la noche, es bien importante desmaquillarse toda la piel para remover el maquillaje, las impurezas que respira el poro y evitar las plastas. Otra recomendación, por ejemplo, en la noche. Generalmente lo que hacemos es que nos maquillamos más, con más intensidad. Por ejemplo, yo aquí traigo un Smokey Eye, este Rimmel Waterproof, más base de maquillaje para que dé más cobertura. Realmente como que es un look más intenso. Otra recomendación, después de una fiesta, cóctel, boda, evento de noche, me gusta mucho usar esas toallitas desmaquillantes que se llaman CleanX Beauty. Este es el Night Calm. Y lo que me gusta mucho de esta formulación es que realmente remueve todo. Desde el maquillaje waterproof, el Rimmel, las sombras, el lineador, la base de maquillaje, todo. Y van a ver cómo la cara queda realmente limpia. Y después lo que hago es aplicarme el agua micelar, el Night Calm, que lo que me gusta mucho de esta es que después de desmaquillarnos, quedan tales residuos o suciedad. Y eso nos ayuda a realmente quitar residuos a la suciedad y la piel queda muy hidratada. Esta línea es toallitas micelares 90% biodegradables. No probada en animales. Vibre de parabenos. Sus botellas son 100% reciclables. Contienen ingredientes naturales. Así que no se olviden de probar la nueva línea CleanX Beauty, que es para desmaquillar, limpiar, y que la piel quede limpia, respirando e hidratada.